Uf, ¿en serio la pelea que viene para el fin de semana del 5 de mayo es Canelo contra Germán Charlo? Repito la pregunta, mi gente, ¿en serio la pelea que viene para el 5 de mayo es Canelo contra Germán Charlo? Comenzamos, ¿qué tal mi gente? Gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, hay rumores que he leído en la prensa en inglés y también estoy reaccionando a lo que puso mi colega, amigo y compañero Bernardo Pilati en sus plataformas de que la pelea de Saúl Canelo Álvarez el próximo 5 de mayo, el próximo fin de semana del 5 de mayo, va a ser contra Germán Charlo, el hermano evidentemente gemelo de Germán, el último rival de Saúl Canelo Álvarez. Y creo que hay que analizarlo y tal vez adelantarnos a esta posible pelea porque no sería sorpresivo que seleccionen a Germán, pero sí creo que es sorpresivo a la misma vez porque no es el rival que en realidad uno está esperando para Saúl Canelo Álvarez. A ver, yo siempre llevo, creo que llevo tiempo diciéndoselo a ustedes que para mí el rival tiene que ser o debe ser David Benavides, 168 libras, la división del Canelo, el mejor rival posible para Canelo y el mejor evento posible para Saúl Canelo Álvarez. Creo que hasta ahí vamos con todo bien comprendido, pero a la misma vez tengo claro que no necesariamente Canelo está mandando un mensaje de que va a pelear, de que quiere pelear, de que desea, de que lo está buscando con David Benavides. Eso no está pasando, eso no es lo que quiere Canelo hasta donde estamos viviendo y reaccionando. Y en el boxeo, por lo general, Canelo decide con quién pelear. Eso creo que queda claro desde hace varios años. A mí no me gusta mucho la pelea con Germán Charlo. No me parece que sea la pelea que quiere el mundo del boxeo. No me parece que Canelo, boxísticamente hablando, gane nada peleando con Germán Charlo, que además, al que además creo que le va a dar una paliza y lo va a sonar y creo que hasta lo puede noquear. Está fuera de forma, viene de pelear con Germán después de más de dos años sin pelear, manteniéndose campeón del CMB. Para mí, de manera incorrecta, viene de ganarle a José Benavides Jr., pero tampoco fue una gran demostración que uno diga, wow, qué demostración de Charlo en su regreso, ni mucho menos. Entonces, para mí Canelo no tiene nada que ganar aquí. Puede ser un gran evento, 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 evento. Todas las peleas del Canelo son eventos, son por lo general grandes eventos, son éxitos de venta, llenan la arena, se venden millones de dólares. Los pay-per-view tienen éxito por lo general donde Canelo, aunque últimamente ha bajado la cantidad de pay-per-view de Saúl Canelo Álvarez. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que ha bajado. Bajó con Ryder, bajó con Golovkin, eso era con Dazón, ya con Yermel. Fueron 700.000 pay-per-view en Showtime antes de que Showtime terminara el último año, el año pasado, y que no fue un mal número, ni mucho menos. 700.000 pay-per-view no fue un mal número, sobre todo si tenemos en cuenta que Canelo era el que estaba vendiendo, básicamente porque Yermel no ponía nada en la mesa. Al final uno se emocionó, me emocioné yo, pensé que podía ser un buen combate, pensé que Yermel podría robarse un asalto aquí, un asalto allá y ganar la pelea. Yermel decidió ir a buscar su cheque, decidió no correr ningún riesgo, lo tumbaron en medio de la pelea y dijo, por aquí me voy más rápido, y aguantó los 12 asaltos, cobró su cheque y se fue para su casa tranquilo. En el caso de Yermel creo que va a pasar algo similar, creo que no vamos a estar hablando de una pelea y creo que también nos va a pasar, como en los últimos combates del Canelo, que vamos a estar viendo un rival que no sabemos si Canelo puede perder con ese rival. Hace tiempo que no vemos un combate en el que digamos, sabes que Canelo tiene posibilidades reales de perder con este rival, con este oponente, y es por eso que un hipotético combate, un enfrentamiento con Benavides, con el Bandera Roja, con el Mexican Monster, es un combate que resulta apetitoso porque Benavides trae argumentos reales para ganarle al Canelo, no que salga de favorito, pienso yo, pero si tiene argumentos reales para vencer al Canelo. Entonces, ahora, si esto va camino a que sea Yermal Charlo con PVC, con Amazon Prime, evidentemente va a ser Amazon Prime Pay Per View. Ya Dan Rafael, periodista renombrado de boxeo, reportó que la primera cartelera de este nuevo acuerdo de PVC y de Amazon Prime va a ser el 30 de marzo, es decir, que nos faltan un par de meses y algo más, y va a ser el 30 de marzo y que todo pinta que va a ser Pay Per View. Evidentemente esa no es la de Canelo, hay que ver si hay otra de Benavides, hay que ver si hay Gherbonta, hay que ver qué es lo que hay porque no puede haber muchos Pay Per View con el establo que tiene PVC, no hay muchos necesariamente para vender, ¿no? Evidentemente Benavides, evidentemente Gherbonta y por supuesto Saúl Canelo Álvarez que en el tema de eventos de enfrentamiento es el papá de los pollitos. Ryan García, que es otro de los que puede vender mucho y que ya demostró con Gherbonta que esa combinación puede ser brutalmente exitosa, está con Dazón. Y no sabemos para dónde va Ryan García porque un día quiere a Juana y al otro día quiere a la hermana. Es más complicado. Pero regresando a Canelo contra Charlo, no es el evento que a mí me emociona mucho, no es el evento que yo me vuelvo loco y digo wow. Pero sí creo que va a ser que si se da Dazón, Dazón no, PVC y Amazon Prime van a encontrar la manera de venderlo. Estoy hablando ahora de lo que pueden hacer, no estoy hablando de la justeza del evento y si es la pelea que el público quiere ver, pero sí creo que Dazón va a solidar con Dazón. Creo que PVC y que Amazon Prime van a encontrar la manera de vender el evento. Y Canelo en Amazon Prime, ya vemos que Amazon Prime tiene la NFL todos los jueves, y vimos incluso que en estas plataformas ahora Pico tuvo un partido de la NFL de playoff y que pagaron 110 millones de dólares por un solo partido de playoff de NFL. Vamos más para allá, hacia allá. Creo que la salida de Showtime nos lleva hacia allá. Dazón Pay Per View no fue un éxito. Creo que fue todo lo contrario, pero en el caso de Amazon Prime creo que tiene un músculo financiero mucho más fuerte. Eso es analizándolo todo en el contexto de lo que puede ocurrir, de lo que se está comentando, de lo que reporta Pilati, de lo que estamos reaccionando aquí con todos ustedes. Hay mucha gente a los que no les gusta esta pelea, no tiene para nada el mismo incentivo, el mismo ambiente de un Canelo Benavides, pero evidentemente Canelo debutando, haciendo su debut en Amazon Prime. En un Pay Per View, Amazon y PBC se van a asegurar que sea un gran evento, se van a asegurar de venderlo, se van a asegurar que la gente sepa que está ocurriendo. De ahí a que sea un éxito en Pay Per View, tenemos que ver y tenemos que esperar. Hay que analizarlo delante como cuando lo tenemos delante de nosotros. ¿Cómo lo ven ustedes, mi gente? ¿Les gusta Canelo versus Charlo o no? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Cómo lo ven ustedes? Si les gustó el video, por favor regálenme un likecito en YouTube, suscríbanse. Recuerden que aquí tenemos productos para que ustedes compren en YouTube comenzando este año. También recuerden que estamos en Facebook, ahí nos están viendo, ahí me están viendo. Déjenme su comentario, compartan. Estoy en Instagram, arroba vikingo martel. Y para pasarla de lo mejor, también me pueden encontrar en TikTok, busquen arroba el vikingo martel. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.